Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partidita de League of Legends Estamos en el PvE con Sneijder y el Johnny ¿Cómo están los dos? Ah, Johnny se fue Bueno, el tema, vamos a probar el campeoncito nuevo Aunque sea una partida de práctica ¿Por qué? Porque no se va a poder jugar el campeón nuevo Tenemos que tener mucha suerte aunque seamos tres Queríamos hacer una predisoñada pero la gente que está en... En las dos plataformas en las que estamos haciendo... Johnny En las que estamos haciendo directo ahora No dijeron nada de hacer una prediseñada Así que vamos a darle hoy, sigue doliendo Vamos a probar los límites del campeón ¿Los pusiste en intermedias, no Johnny? Sí Vale, así que puede ponerse difícil Una vez, les recuerdo Creo que fue en un videíto de Lola hace mucho tiempo Creo que para el canal de Johnny Nos ganaron unos bots en intermedio Con yo, Johnny y Sneijder Así que va a estar bueno ¿Fue contigo y Sneijder, no Johnny? Yo es la primera vez que juego bots contigo Ah, no, entonces con qué fue Fue con Sneijder y alguien más Pero no me acuerdo que El tema nos partieron la boca los bots Así te lo digo Bueno, el chiste es que ambos hubo bots Fue yo, ¿no? Eh, como quieras Si no, ve con el osito Ah, yo quiero ver la sinergia que podemos hacer Igual tiene que farmear este bicho Tiene pinta de que tiene que farmear como Yasuo, ¿sabes? Yo quiero ver qué tal está esto Bueno, pero cero ítems de soporte Ah, este El de asesino Eh, no Tampoco sirve Porque le pegan al alma Lo pensé al principio, pero Ah, con la doble E Voy a empezar con la doble B, ¿vale? A ver qué onda Voy probando Elige un Carly Eh, voy a bajarle el volumen a esto Ah, ahorita les tocamos una Que también es una canción Del LOL No, se ve la pantalla de carga Ya se ve, chicos ¿Con quién estás ahora? A ver, vamos, una Una Pero ven al lado de mí Sí Una Dos Tres ¿Por qué siempre empiezas antes tú? Coño Ay, está lindo Estamos un poco desincranizados Pero no pasa nada El Sni creo que murió ¿Está? Bonito queda Bonito queda ¿Sni? ¿De dónde se saca Ese tipo ¿Una guitarra? Pregunta ¿El Johnny de dónde se saca la guitarra? ¿Te diste cuenta que el banquito le sale de abajo de la falda? No, güey Por lo menos ya se la tiene ahí metida en las bolsitas, ¿sabes? Me saco ¿De dónde saca la guitarra? Me saco No, es muy fuerte, bro Vale, vamos a ver Es un lujo ¿Ves? Comodidad No tiene mucho rango, ¿sí? ¿Quién te...? Bueno, te me va a ir a nada, ¿no? Si ese te mueres ya es atrás, la verdad es que te enteras un poquito Voy, 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 voy ¿Pero y este? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira aquí Espérate, espérate, espérate Bueno, te me mueres ¿El escudo, el amor? Recuerda que eso te da escudo Sí, sí Subimos al nivel 2 y me voy a comprar Vale Espera, espera Era cuando me jalaba a Torre y estaba joder, vale Vale, vale, vámonos Visto, esto no tiene pinta Dejaste tiradísimo el patrón ¿What? O sea, me pegó más el Blizz Game que el maldito Wukong, ¿eh? Ajá En principio siempre es así, ¿no? Porque tienen daño base a los support ¿Cómo va el Bolli? ¡Ah, hay Bolli! Es Bolli o el Smith, eh? Uy, sí Bueno Esto se puede contar a los mitos, ¿no? Con el viento Pues Esto, esto Gastó TP, sí A ver, que te jale Igual hay muchos minions, ¿no? Te mató Vale Muchos minions, bro Muchos minions No, que el Wukong va atrás de ti Dos minions Falta que el Wukong ponga CC Worldplay, ¿sabes? Me mataron los minions, ¿eh? Ay, pero la partida está quedando graciosa Mejor ni lo intento, bro Yo creo Yo creo que Yo creo que el combo de esa porquería Yo diría que el combo de esa cosa Este, tiras con la E, tiras W Intentas crear los básicos Cargas la Q Y cuando te está regresando Tiras la otra Q ¿Tienes algo? Sí No me mates, por favor Gracias, monito de mierda Ah, sí, vete bajando, tú si quieres Bueno, a tope el perro ¿Cómo le llevan arriba El insecto y Y el osito? Potas, velocidad de ataque Y un poquito de De vida Se va a jugar mucho como Yasuo Uy, pero te violan, bro Es que literalmente es un Yasuo No se juega como Yasuo Lo siento más seguro Además seguro Tienes más aguante que Yasuo Tengo 700 de vida, ¿tú? Yo 699 Y eso por la espada de Doran Pero no es niña Lo matas, ¿no? Bueno Yo creo que la clave más de este combo Es en plan aguantar al 6 Por si lo diría que reventamos mucho O intentar combinar las dos Q Ojo que te la jala, ¿eh? Ojo que te la jala Sí, me acordé que era un Vizca Aunque sea un bot Hay que tenerle Un poquito de Más inteligente Sí No, si Yo puedo con 200 de ping Si vamos Con la tontería vamos perdiendo, ¿sabes? Ah, es que yo voy con ping Todos No puedo llevar las habilidades así Puedes esquivar una que otra Pero no puedes esquivar todo Ojo, tienes carga Tienes Tengo que? Sí, lo vi arriba Es el En la tabarra de maná Cuando usas la bicha esa Sí Sale la carga que tienes Lo voy Algo puedo pasar El Sneader también va con ping, ¿eh? Lo voy Tratando de baitear esta mía Ay, 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 ay Dale Dale Dale, que podemos Bueno, si viene el Vizca no Adiós Johnny, creo que me muero, eh No, no puedo ver que me muriera yo Yo aquí haciendo mi casita mientras escucho a la mouse insultar a un bot No estoy per... Estoy insultando a la máquina No pasa nada Igual es posible que la perdamos No, no fake Yo creo que la ganamos, o sea... Yo creo que a nivel 6 tú y yo estompeamos El Garen va a aguantar y el boli... no sé Además lo creo firmemente, eh Este no es Este sí No me lo creo ¡No me lo...! ¡No! ¡No! Se me fueron ganadas las dos, eh Cómo duele, eh Y si nos hacemos el dragoncito Yo ya tengo el daño que teníamos para... Además nuestro creeper nos lo va a agradecer, ¿sabes? Esperamos un poquito más Tiene unos combos que dan miedo, eh Ahora que lo estoy pensando Sí, si me dejas farmear, hijo Ah, cierto, perdón Daño ¿Tú cómo vas? Yo intentando farmear Vale Vamos a dragoncito Ah, no, voy a Scurry, ¿vale? O un poquito más de nivel Scurry, Scurry, Scurry Yo creo que a nivel 6 lo vamos a violar Lo creo firmemente No llego, eh Lo que pega el Wukong, men Lo que te cogen, men No, 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 señor Billings Lo bajó de todo es de que estaba esperando a que cargara el gancho para traer el escudo Y como voy con tanto ping Nunca salió mi escudo No quiero volver, bro ¡No quiero volver! ¡No quería volver! ¡Qué mierda! ¡Huy, el moro! ¡Huy, el moro! ¡Huy, el moro! ¡Ay, Dios! Eh, pero está entretenido la partida Sí Mira, el boli le ganó Aprovechó bien Un fósil haciéndose cuarzo con hielo compacto Por cierto, la amamos Aún si no estamos en directo de Minecraft ¿Cómo quedarían La parte de arriba de la casa Como un fósil congelado? Junko, ¿todo bien mientras que no toques mi casa? Haz lo que quieras A ver, ¿cómo vamos por aquí? ¡Hola! ¡Hideverson! Gracias, bro Yo también te quiero ¿Tienes ulti? Sí Yo también, lo vivíamos ¿Qué tal si te tiras? Al final resulta que no es un levantamiento Capaz, ¿sabes? Por eso te digo Mejor esperemos A que se acercan un poquito Mira, yo voy a intentar ¿Va? ¿Va? ¿Qué es ese levantamiento? ¡Uy! ¡Qué guapada! Está muy bueno lo de volver ¡Qué guapada! Bueno, Junk me voy Dale, Junk Nos vemos después Está guapísimo, bro ¡Qué guapada, men! La animación se ve guapísima ¿Cómo de repente Tú los jalas Y yo caigo enfrente de ti? ¡Hala! ¿Desde cuándo tengo pochitos en él? El leo es spameando su emote, ¿sabes? La ovejita es mota O no, yo no ¿Yo no? ¡Ay, casi! ¿Cuántos de tienes tienes? ¿Ya tienes cierre otra vez? No ¿Cuántas de tienes? ¡Vera, golvón! Sí, ya es otra cosa, ¿eh? Bueno, ahí ya Nos flipamos mucho, la verdad ¿Balú? ¿Básico? ¡Nice! Está guapo, la verdad Está muy guapo Sí, sí Avejita J Que está haciendo el, macho Después probamos con tú de... Ya ve, ese Pero igual está roto O sea, es llegar a nuestro power spike Que me imagino que es el 6 Y reventamos, ¿no? Me imagino No, pero yo tengo... Tiene buen daño ¿Quién es este? ¿Por qué dejaron el... Ah, ¿y el boli? ¿Por qué dejaron el boli solo? ¿What? ¿Qué le pasa a este combo? ¿Qué le pasa a este combo? ¡Pégame, perra! ¡Pégame! Adiós Javeteado Puto Te voy a ayudar un poquito El boli, ¿vale? ¿Cuánto? Vale, vaqueo Me aguanto mierda Para cuando venga Hasta adentro Gracias Dale Ahora lo que veo Es que tiene Casi el mismo suerte Vale, ahí sí sale el escudo antes ¿De qué? Vale Ahí tengo crítico Piro, 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 piro O sea, lo veo más... Más ulti en menor cantidad de tiempo que Yasuo, ¿sabes? Ya, es que ya esto tarda mucho en tirar la ulti Vale, espero tu iniciación y los matamos Vale Para el boli lo quieren empernar de a dos, macho ¿Epernarlo? Yo me quedé esperando a que lo hicieras, ¿eh? Bien, te la llevaste, está bien Para la otra, un poquito más rápido No, no te lo pierdas No, no los tenía en línea recta los dos No, pero que sea uno Vale Yo me quedé flipando ¿Cuántos tienes de... Esto... Tienes exactamente el mismo cooldown que tiene la guerra de Yasuo ¿Sí? Sí, está guapo Entonces, no es que sea Yo me quejo No me quejo Sí, falta que nos coordinemos Nos hace ya Sí, por ejemplo Quedarte atrás cuando yo no estoy, ¿no? Uff Lo que te pega, hombre Buena Buena Es que estos bots se lo... Como que... Me concentré, güey No, güey No es tan diferente Pero hay veces que, por ejemplo, los bots como que están más rápidos, ¿sabes? Macho Es PvE No vamos a jugar con otra cosa Por ahí a la noche, pero... Buscar una hora partida en PvE para esto Normal Igual Igual esto lo estamos probando, o sea... Cuando... Lo más seguro es que trate de masterizar un poco en PvE y cuando salga en lo normal sí voy a masterizarlo Me gusta mucho Está muy guapo Yo también lo voy a subir bastante Che, ¿qué hacen todos metidos ahí? No sé Lo está... Lo está destrozando Vamos a Dragon... Dragon... Vamos para bot, ¿verdad? Sí, mejor Te está botiendo Eh... Estaba... Sí, estaba queando el Wukong para ir a tope, Ney Eh What? No fue un levantamiento eso ¿Qué le hice? Eso no fue un levantamiento Eh... Creo que tiene que estar justo O sea, si tú le saltas Si te vas muy lejos, creo que no lo jalas Tienes que estar cerca, ¿sabes? Vamos por Dragona Nice Por cierto, los que están en YouTube Estamos en... Subió el Wukong, ¿ves? Esta... Estamos en Twitch.tv barra la maos Si quieren hablar directamente Porque si no tengo que... Voy... Dragona ¿Qué dragona? Dragón ¿De qué estás hablando? A ver, vamos a ver Ya tengo... Igualito un Garen de verdad Claro Mira El torre paso te lo llevas, ¿no? ¡Aaah! ¡Cómo hubiera gastado que te hubieras muerto! A 30 de vida me quedé, bro El Garen se movió para ver la animación de vaqueo, ¿sabes? Eh... Leo lo de YouTube Normal Vamos a ver si podemos ayudar un poquito a Lesney No, que se los pulle a solos Ay, que le... Yo quiero despequearle El Lesney se lo lleva Lo persigue Le da caña Igual si lo ayudas un poquito Si lo ayudas un poquito No, no quiere que lo ayude ¡Vamos, Schneider! ¡Tú puedes! ¡Compí en ti! ¡Vamos, que lo revientas! ¡Eh! ¡No le pegues! ¡Vamos, que lo revientas! ¿Por qué giró? ¿Por qué giró? Yo le puse la línea ¡Vamos, Schneider! ¡Sneider no más! ¡Buena! ¿What the fuck? ¡Buena! ¡Buena! ¿Qué no entiendes que no quiere ayudar? Está mi niña, mi niño ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, entra con R! ¡Entra con R! ¡Yo, Neleon! ¡Entra con R! ¡Dale, bro! ¡Se tanqueó! ¡A la verga! ¡Qué guapada! ¡Me moló un montón la animación que hace con los dos en el aire! ¡Se ve súper guapo! ¡Vamos a bot! ¡Vamos, bot! ¿Cómo va el boli? ¡El boli... ¡De puta madre! ¿Tienes tornado? ¡Hola! ¡Mi falta hizo! ¿Cuánto daño tiene... ¿Cuánto daño tiene esto? ¡Me mataron al boli! ¡Ve! ¿Llega a ser? No No llega ¡Me subió un puntito la R! Me llama mucho la atención eso de sin costo, ¿sabes? ¡Jone! ¡Joto! La misma build lo estabas haciendo, ¿no? ¿Eh? La misma build, ¿no? Puede ser Igual este también se debe poder jugar con... Creo que yo tengo ya el 100% de crítico Más de probabilidad de infligir crítico De ser... ¡Ah! También es AP el golpe crítico, Johnny ¿O no? No sé, por nivel ¿Qué nota le diste la habilidad? No No, no, o sea... Digo, creo que tiene perecimiento AP o... ¡Ojo! ¡Valio! ¡Vo para allá, Jone! Hola, Sergio, ¿todo bien? El boli bien, ¿no? Vamos a hacernos Heraldo El boli como... El boli está en moto, macho No creo que se lo puedan terminar Si no estamos nosotros, así que... No es Heraldo A ver si podemos Espera, 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 ven Lole, el escudito de los huevos ¿Por qué decidió el Heraldo que el que tiene que tanquear soy yo? Porque es el hermano mayor Con esa mierda que acabas de decir me acabas de dejar bastante claro quién va a sufrir Te voy a morir, yo así no te alcanzo ¡Aaah! ¡Ojo! ¡Ven, ven, ven, ven! No, déjaselo, déjasela, boli, déjasela, boli, déjaselo ¡¿Qué, déjaselo, boli?! ¡No, wey, adiós! Déjaselo, boli, dice Bolli se encarga, Bolli se encarga Bolli se encarga, hijo de puta Ah, no Me vas a Dragoncito ¿Bolli? Ah, Dragón Yo pensé que estaba en Tom contra los 5 el Bolli Sí, yo vi un montón de gente agrupada Y dije, bueno Me vas a sacar, lo vi corriendo por la Tom Hijo de puta Por perra, macho No Toma Sí, tiene muchísimo daño el bicho este Es un yazo, o sea, literalmente es un yazo Voy pa' allá, jone Voy pa' allá, voy pa' allá, intenta colárselas Espera, espera, espera Ahora, ahora, ahora R, jone Es una locura Es una locura el campeonato Está muy guapa Terminamos, muchachos R, R al medio, Bolli, R al medio No, ahí no, Bolli, ahí no R, Bolli, Bolli, R Bolli, 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 R, R, Bolli, Bolli, Bolli Esto fue muy bueno Así que nada chicos Este es el nuevo campeón Espero que les guste mucho Esto fue para YouTube Un besazo, un saludo Y hasta la próxima Chao, chao ¿Cómo será que tengo los muslos sobre una estufa y huele a cerdo cocinado?